Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. Estamos en el video número 9 de los que he subido hoy en esta maratónica jornada de Año Nuevo. En este video te estoy, bueno, es parte de una serie de videos que te estoy grabando para lograr tus objetivos de verdad, de manera aterrizada y de manera firme, digamos. Partiendo por una introspección, cerrando bien el ciclo, haciendo un balance de lo que fue tu ciclo pasado y también preparándote pero con todo y con planes definidos y con la mentalidad correcta, más que nada, para lograr tus deseos. Y no desde la simple Ivana esperanza y deseos infantiles y hedonistas que es lo que tanto inculcan en Año Nuevo, que el ritual no sé cuánto o que simplemente desea lo escribir en un papel y ya. En este video te voy a hablar, que es el número 9, te voy a hablar de, digamos, la consecuencia natural de los videos anteriores. Te hablé ya, por ejemplo, de dejar gente atrás, de soltar a la gente tóxica, de deshacerte de creencias limitantes, etc. Que eso es súper importante. Suena muy genérico, pero considera que antes de eso te hablé del balance. Entonces tú ahí vas a hiperdetectar, pero es que así fino, cuáles son las creencias que te limitaron y tú las vas a poder dejar de lado. Este video se va a tratar, sigue la misma línea, se trata de soltar. Vamos a hablar de soltar. Soltar es algo indispensable para cambiar tu vida. Toda esta serie de videos se ha tratado no de deseos, sino de un cambio, poder generar un cambio. Porque hoy hay una energía especial, ya lo dijimos, una energía mundial de todos los humanos, de cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. Pero hazlo bien, que este día no sea un día más y que no sea un año nuevo más, en que nos la pasamos deseando y quemando papelitos. Entonces, eso es lo más importante, que tú sepas soltar las cosas, identificar primero las cosas que te han frenado, que pueden ser, como te dije, personas o creencias, y soltarlas. El aprender a soltar también puede tener que ver con cosas. Por ejemplo, si necesitas hacer un negocio y tienes un auto que no lo estás usando y no lo quieres vender por costumbre, por ejemplo, aprende a soltar. Bueno, esa plata la puedes multiplicar si la inviertes bien. Y para eso también hay una introspección, tienes que saber bien en qué hacerlo. Infórmate bien. Aprender a soltar es demasiado necesario y a la par es demasiado difícil. Y en unas personas nos cuesta más que otras. Yo por lo menos vengo de un hogar, digamos, donde somos muy aferrados a las cosas. Eso se me inculcó desde pequeño. Es lo que yo vi. Tal vez no me lo enseñaron, pero es lo que yo vi. Defender las cosas, ser territorial. Eso desde el país, de cuidar y querer a mi país. Cuidar y querer a mi familia. Cuidar a mi perro. Yo me peleaba con otros perros, con los dueños, con todos por defender a mi perro. Soy súper apegado. Soy súper protector de mis seres queridos, etc. Entonces, por eso tal vez sufrí tanto en el ciclo que estoy cerrando, dejando gente atrás. Porque yo en estos cuatro años, ven, cerrar el ciclo, volvemos, y la introspección. En estos cuatro años, en mi caso, en mi proceso, yo tuve que dejar a toda mi gente cercana y querida. Básicamente, excepto mi familia más cercana. Pero los demás me quedé sin todos. Hace cuatro años nuevos atrás, yo tenía pura gente en mi círculo que ya no tengo. Mis amigos más cercanos ya no están, no tengo contacto con ellos. Mi pareja de la época ya no está tampoco. Ni siquiera está en este continente. Otra persona que viene después tampoco está. Esa persona va y viene, pero es algo medio... No va a poner un lado medio tóxico también. Y también he tenido que aprender a soltar eso. De repente, gente cercana, hasta un padre, qué sé yo. Gente que va y viene y que en determinado momento hemos, no sé, tenía diferencia y nos hemos soltado. Y yo he visto cómo me han soltado. Al comienzo me soltaron a mí. Gente que yo no quería que me soltara. Y después yo solté también. Cuando me di cuenta que había gente que era... Bueno, no voy a hablar de mí. Pero en tu caso, siempre cuando no la analizamos bien, hay gente en la vida de todos que es un peso muerto. Gente que tal vez no es mala, pero te está frenando. Te está contaminando. Y nosotros no los queremos dejar. Entonces, en eso ya te lo hablé de antes, de que deberías dosificarlo. Pero vas a tener que aceptar. Vas a tener que aceptar. Si tú quieres crecer, vas a tener que aprender a soltar a cierta gente. Y no porque hayan sido de repente de una amistad muy larga, que se criaron juntos. Tú no estás casado con eso. No estás casado con eso. Entonces, no te aferres. Aprenda a soltarlo. Con el tema de las parejas es lo mismo. A mí también me pasó que, por ejemplo, no sé, dentro de estos cuatro años, cuando yo había terminado los primeros dos, yo no pesqué a nadie. En dos años. Pero a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. A nadie. O sea, me sufrí mi duelo, mi introspección. Todo muy profundo. Yo no oculté mi pena debajo de la alfombra. Como yo sé que hicieron del otro lado. Yo, probablemente, ignorando el dolor, ignorando pensar, mandándose a cambiar, viajes, hedonismo, hedonismo. Ocultar la pena, ocultar, disfrazar de estar ocupado con cosas muy entretenidas y no hacer el trabajo necesario de introspección. Entonces, yo me quedé esperando. No quiero hablar de esto, pero es que se entiende tan bien. El ejemplo viene tan bien, yo me quedé esperando y no había nada que esperar. Y no es que uno puede estar solo y fue necesario. Estuvo bien que estuviera solo. Pero después, me acuerdo que pasaba el año y medio, como al año seis. Me aparecieron, me surgieron, digamos, nuevas posibilidades y yo no las tomé. Yo no las tomé. Por si acaso, por si acaso, se recuperaba algo. Por si acaso, esta persona hacía la introspección necesaria y aparecía. Y no fue así. Incluso después, entre el año y medio y el año dos, yo ya solté el tema de la relación, por ejemplo. Ya entendí que no y ya ni siquiera lo quería. No lo buscaba, sinceramente no. Pero sí tenía un cariño muy fuerte por la persona. Entonces, tampoco quería dejar de ser como amigo. Seguro te ha pasado esto. Cuando son relaciones muy fuertes, muy largas, que están muy bien, tienen base muy firme, muy sólida y un amor verdadero de lado y lado, cuesta mucho soltar. Y duele más cuando te sueltan. En este caso también entendí después que la mujer hace el duelo por lo general dentro de la relación y el hombre no. Entonces, obvio que nos cuesta más. Pero el hombre después, cuando sufre su duelo, está solo en la casa, triste, todo lo que quiera. Pero está, la herida, digamos, le está sacando callo. Está sufriendo y se está fortaleciendo en el dolor. Y tarde o temprano va a salir de ahí, como me pasó a mí. Pero las chicas, como les digo, ay, no se pintan, se arreglan, se ponen bonitas. Vamos a hablar con las amigas, viaje, viaje, viaje. Y en verdad no han resuelto muchas cosas de sí mismas. Entonces, a lo que yo voy es que solo cuando yo solté, pude vivir cosas nuevas. A eso voy. Y supongo que la otra persona también. Entonces tuvimos que soltarnos. Uno suelta antes, el otro suelta después. Pero hay que soltarse, hay que llegar a ese punto. Y bueno, y después también pasaron más cosas. Probé algo que no funcionó y también me costó soltar. Porque tampoco hice el balance. Yo estaba como queriendo nomás. A pura emoción, a puro sentimiento. Y no estaba pensando. Pero luego pasa también que te hacen una, te hacen otra. Y ahí tú empecé a pensar. Y empecé a involucrar a tu cerebro. Para hacer la historia corta. Porque esto puede dar para otro video. Pero hablando ya de amor. Y no quiero mentirar mis chismes porque no es la idea. Lo que importa es la lección. El hecho, por ejemplo, que yo haya retomado este canal de YouTube tan fuerte. El último tiempo es porque solté a esta persona que me distraía tanto. La dejé de ver hace rato. Bueno, varias veces también me propuso juntarnos, qué sé yo. Y yo ya me daba cuenta que eso a mí ya no me convenía. Por amor propio. Y entonces tuve que soltar. ¿Y tú crees que no me costó? Claro que me costó. Claro que me costó. Pero ahí aparece gente nueva. De alguna forma. En este ejemplo se entiende muy bien. Mira, te pongo un ejemplo. Mira, yo estoy rodeado de libros, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo toda esta repisa de libros te la paso? Y la de abajo también. Y te digo, sujétamela. Te van a faltar manos, ¿cierto? Ya, pues. Y voy a tener que usar tu cuerpo. Incluso no te va a dar la fuerza para aguantar tanto. Y después te digo, mira, tu vida depende de esto. Agarra esta pelota de tenis. Aquí están tus sueños. Aquí están tus metas. Todo lo que querías está reflejado y simbolizado en esta pelota de tenis. Agárrala. Si tú no soltás los libros que te tienen las manos ocupadas. La pelota de tenis se te va a pasar por al lado y se te va a caer. Y nunca la pescaste. Y capaz que la pesque otro. La pelota de tenis simboliza lo nuevo. Ojo, siempre relacionamos nuevo con mejor. No necesariamente. Si uno no está en reflexión y en medio de impulsión, a veces lo nuevo es peor. Pero ahí también viene el proceso y después la reflexión y echando a perder esa prenda. Pero en este caso, la pelota significa lo nuevo. Y significa también tus deseos, tus metas, las cosas que tú quieres en tu vida. Los nuevos amigos que quizás no tienes, si tú no sueltas a tus viejos amigos, en caso de que amerite, en tu caso particular, tú te conoces, yo estoy hablando en general. Si tú no sueltas a tus viejos amigos, no vas a poder tener nuevos amigos. Porque ellos te van a ocupar, por ejemplo, todos los fines de semana. Entonces tú, al soltarlo, puedes tener tiempo para juntarte con nueva gente. Para conocer nuevas personas. También conozco a alguien por ahí que pasa, no sé, a una persona que tiene, yo encuentro una relación un poco tóxica, que tiene problemas con la polola, el pololo, muy seguido, a cada rato. Y son por puros caprichos, por niñerías. Y eso ya se volvió como una manipulación y se armó como una dinámica bien, no sé. Y yo me doy cuenta, viendo el futuro, que eso no va a durar. Y la persona se aferra y lo trata de arreglar y pone lo mejor. Y digo, eso no va a durar, no va a poner una parte. Y yo le digo, ¿por qué no sueltas a esa persona? Ya aparece la otra. Y me dice, no, es que tengo cierta edad, entonces ya, creencia, de nuevo. Tengo cierta edad, entonces, si no es ella, no, no, me voy a quedar sola y qué sé yo. Y yo sé que esa persona, conozco un par de personas que pueden interesarse en esa persona, por ejemplo. Pero, ¿cómo se las voy a presentar? Si está ocupada. ¿Viste? Entonces, eso, aprende a soltar, aprende a liberar. Yo ahora también estoy de luto, como les conté. Estamos a 31 de diciembre, alguien muy cercano, muy querida, se me falleció hace cinco días. No estoy buena. Y para mí fue difícil. Y obviamente estoy de menos a esa persona. Y nada, la estoy de menos, pero bueno, entiendo que así es la vida. Y el dolor que... El 2016, cuando te hablé de una etapa dura que pasé en mi video anterior, ¿verdad? Todo partió con la muerte de una tía más querida que la cresta también. Y eso sí que me dejó mal. Ahí empezó una época muy mala para mí, muy oscura también, muy sufrida. Pero ahora, con ese aprendizaje, y con este crecimiento, y con estas reflexiones, me lo tomo... Me sigue doliendo. Obvio que me duele. Pero me lo tomo con más estoicismo. Con más madurez. Entendiendo que la vida es así. Antes, no sé, cuando me pasó la otra vez, yo no soltaba a mi tía. Mi tía ya había fallecido, yo no la soltaba. Me demoré años en soltarla, así me pasaba acordando de ella. Entonces, yo no fui capaz de hacer nada. Después me descuidé en el trabajo, en el deporte. No tenía fuerza. Y ahora aquí estoy haciendo estos videos. Llevo nueve videos grabados. Dormí como una hora cincuenta. Estoy muerto de sueño. No he hecho aseo. Están todos con ánimo de celebración en Año Nuevo. Pero aquí estoy. Eso, amigos. Espero que te haya quedado claro el tema de soltar. Es necesario, amigos. Piensa a qué cosas tenés que soltar. A qué personas. Qué antiguos amores. Antiguas ilusiones. A lo mejor gente con la que ni siquiera tuviste algo. Y la ilusión. Te das cuenta, tu energía está ahí igual. Tal vez no tuviste nada, pero igual tenés que soltar a esa persona. Eso. Es súper importante. Aprende a soltar. Para que podés decidir, primero tenés que hacer espacio. Es como el clóset. Si tú no botás ropa vieja, ¿dónde voy a meter la ropa nueva? Eso, amigos. No te sigas perdiendo los videos porque me quedan más en esta maratón de Año Nuevo. Cerrando los ciclos y empezando bien los ciclos que vienen.